Firme en la fe, firme en la fe, firme en la fe, yo sigo firme en la fe. Catequesis familiar, segundo nivel de confirmación. Testigos de Jesús en el mundo. Queridos jóvenes, bienvenidos a este primer encuentro. El tema de hoy es, ¿hacia dónde voy? Ya estás en el último año de catequesis. Espero de todo corazón que tengas muchos ánimos de vivir este camino de formación. Durante todo este año, recuerda que no te estás preparando solo para un día. Tampoco te preparas para una despedida de la iglesia. Te preparas para vivir como cristiano, hasta el último de tus días. Y la confirmación es el sacramento que te dará la fuerza para poder hacerlo. San Pablo sabe que su muerte se aproxima, y en la carta a Timoteo revisa cómo ha sido su vida y puede decir con confianza. He peleado el buen combate. He alcanzado la meta. ¿No te parece increíble? ¿No te gustaría poder llegar al final de tu vida con la misma satisfacción? Pues para poder lograrlo, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, no vivas por vivir. Tu vida tiene un propósito, una meta. Por esta razón, no debes vivir sin sentido, un día tras otro, sin ver hacia dónde te diriges. Segundo, cada decisión es un paso. Ninguna de las cosas que decides o haces es indiferente. Con cada decisión que tomas, vas formando la persona que en realidad eres. Si quieres, por ejemplo, ser algún día un buen profesional, honesto y trabajador, no lo lograrás si hoy te permites copiar en tus exámenes. Tercero, no te rindas al sentimiento y al placer. Muchas personas hacen de todo y sólo lo que les nace, y no lo que es correcto y saben que deben hacer. Si te comportas de esta manera, nunca serás una persona de bien. Por último, sin cruz no hay gloria. Sin sacrificio no podrás alcanzar grandes metas. Si quieres ser una buena persona y llegar al final de tu vida, habiendo dejado el mundo un poco mejor, acostúmbrate al sacrificio. En resumen, tu vida tiene un propósito, un sentido. No la vivas por vivir. Pero el sentido de tu vida sólo se alcanza de verdad cuando conoces, amas y sigues a Jesús. Por eso Pablo dice, en su carta a los filipenses con tanta seguridad, para mí la vida es Cristo. No descuides tu amistad con Él y aprovecha este año para conocerlo y amarlo más. Invoquemos a nuestra Madre del Cielo, la llena de gracia, llena del Espíritu Santo, que nos acompañe todo este año. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga. Bendita tú eres el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres el fruto de tu vientre, Jesús. Gracias.